Y casi nunca me dejan salir, pero mi señora es una llora Y casi nunca me dejan salir, mis amigos me gritan así Bandilón, bandilón Mis amigos me gritan así Bandilón, bandilón Y yo, pero como yo, y yo, pero como yo Mi inseto no camina, pero salgo nada de mi casa Mi inseto no camina, pero salgo nada de mi casa Ahora sí yo tengo ganas de ir, un bonito baile en el marabón Ahora sí yo tengo ganas de ir, un bonito baile en el marabón Pero mi señora es una llora, y casi nunca me dejan salir Pero mi señora es una llora, y casi nunca me dejan salir Mis amigos me gritan así Bandilón, bandilón Mis amigos me gritan así Bandilón, bandilón Y yo, pero como yo, y yo, pero como yo Mi inseto no camina, pero salgo nada de mi casa Mi inseto no camina, pero salgo nada de mi casa Ahora sí yo tengo ganas de ir, un bonito baile en el marabón Ahora sí yo tengo ganas de ir, un bonito baile en el marabón Pero mi señora es una llora, y casi nunca me dejan salir Pero mi señora es una llora, y casi nunca me dejan salir Mis amigos me gritan así Bandilón, bandilón Mis amigos me gritan así Bandilón, bandilón Y yo, pero como yo, y yo, pero como yo Mi inseto no camina, pero salgo nada de mi casa Mi inseto no camina, pero salgo nada de mi casa Ahora sí yo tengo ganas de ir, un bonito baile en el marabón Ahora sí yo tengo ganas de ir, un bonito baile en el marabón Pero mi señora es una llora, y casi nunca me dejan salir Pero mi señora sorrera, que casi nunca me deja salir Mi amigo de Inglaterra, Manilón, Manilón Mi amigo de Inglaterra, Manilón